Oración al Padre, bendísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste a tu Hijo la mejor prueba de tu amor, para que hecho hombre las extrañas de una vida, naciera en un PCR para nuestra salud y remedio. En nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Te suplicamos por tus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tierras lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con generoso amor por todos, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y viva eternamente. Amén. Amén. Y escucharemos con atención, con un relacionamiento, la palabra de Dios.